Nadando entre lo artificial, sigo en busca de la esencia natural Con las cadenas del tiempo me muevo, en un salto hacia el vacío vuelvo y me despierto Sueños encendidos, ojos adormecidos, en busca de suspiros por lograr los objetivos Hundidos, perdidos, en el olvido, quiero prenderles fuego y darles más motivos Habrá que se perder, ya no quiero ganar, ya no quiero correr, solo quiero volar Amar, estar, callar, hablar, soltar lo que no puedo controlar Voy en picada hacia lo incierto y es el momento de continuar moviendo fichas en este tablero Voy caminando hacia el encuentro con el misterio, dejando el alma en cada vida que lleno este juego Ahora es hora de seguir adelante, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!